En todos lados, María Becerra revela fecha para el estreno de su álbum debut. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Para nadie es un misterio que, además de Timmy Stwitzel, María Becerra es otra cantante argentina que siempre está en el top de la música, pues la artista que inició en YouTube ha logrado despegar prácticamente como cohete. Siendo reconocida a nivel internacional, aun cuando nunca ha pisado un escenario debido a la pandemia y al poco tiempo que tiene en la industria musical. Finalmente la cantante argentina daría la noticia que cada fanático suyo ha ido esperando en los últimos tiempos. Se trata de su álbum debut, que contará con canciones estrenadas previamente, entre ellas Mi debilidad, su último tema que generó gran carga de expectativa, pues antes del propio anuncio, María Becerra borraría todo su feedback de Instagram, dejaron entrever que estaba de desamor, generando más de una especulación, entre ellas que terminó con su pareja. Finalmente se reveló que se trataría de la promoción de su tema Mi debilidad. Ahora en Instagram, la cantante dejaría un nuevo video, donde anuncia su álbum debut, que llevará por nombre Animal, y se estrenará el próximo 26 de agosto. En los últimos días María Becerra junto a Tini Strissel han protagonizado más de un titular, pues además de ser grandes amigas y de ser de las tops a nivel internacional en tema musical de Argentina, Tini volvería a Argentina, tras establecerse una temporada bastante larga en Estados Unidos, a fin de dedicarse de lleno a proyectos musicales. Y al regresar, se le pudo ver con su gran amiga del alma María Becerra, en una fiesta en la ciudad de Buenos Aires. El primer evento al cual Tini asistió, tras llegar al aeropuerto de Ezeiza, fue el concierto de sus amigos Agustín Bernasconi y Maxi Spindola, los jóvenes que forman el dúo Mia, con la cual Tini Strissel sacaría el hit 250 Remix. En esta línea, Tini aprovecharía su estadía en el país, para así gozar su tiempo libre y reencontrarse con algunas amistades, siendo el viernes pasado que Tini se encontraría con María Becerra, para divertirse por la noche. Con este motivo, se fue a bailar y estaría bien acompañada de María, con quien lanzó su tema Miénteme, del cual tal parece ser que próximamente, tendremos un remix de este mismo tema, con algún artista de origen colombiano. Aunque de esto ya se ha hablado bastante, y aunque hasta el momento no tiene fecha continua, del remix de este tema Miénteme con María Becerra, es prácticamente seguro que la cantante, contactará con su gran amiga para saber cuándo se hará este remix. Por lo cual solo queda saber, cuáles serán los próximos proyectos que María Becerra tiene pendientes y que hará, para así que sus fanáticos disfruten de su gran música, y sus proyectos musicales. Así que, si quieres saber más acerca de María Becerra, y lo que pasa continuamente con ella, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con ella. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Chau.